Un submarino operado por Ocean Gate Expedition, especializado en visitas a los restos del famoso Titanic, ha desaparecido con cinco personas a bordo. La Guardia Costera de Boston ha puesto en marcha una misión de rescate para encontrarlos. El submarino turístico se encontraba realizando una expedición a los restos del icónico Naufragio cuando se perdió todo contacto con él. Habitualmente estos pequeños sumergibles permiten a turistas pagar por la oportunidad de contemplar los restos del Titanic en el fondo del océano, a una asombrosa profundidad de 3.800 metros y a 370 millas de la costa de Terranova. Las autoridades están trabajando arduamente para localizar y rescatar a las cinco personas que estaban a bordo del sumergible en el momento de su desaparición. En redes sociales circula un video en el que muestran a un hombre conduciendo un vehículo en aparente estado de ebriedad. Según información que circula en las mismas redes sociales, se trata de Félix Roberto Rubio Orantes, director de Arena en el departamento de La Paz. Rubio Orantes fue captado momentos después que habría chocado levemente en dos ocasiones el vehículo donde se conducían unos jóvenes. Ante esto, el presidente de Arena, Carlos García, se pronunció en sus cuentas oficiales y aseguró que estas conductas no representan el nuevo proyecto político de Arena. Además, pidió al Tribunal de Primera de Instancia que se abra un proceso sancionatorio de oficio y se suspenda del cargo inmediatamente mientras se cumple con el debido proceso.